Caía el atardecer y el campín de a poco se empezaba a llenar para una cita con la clasificación. Biconis comenzó desde el vamos a pesar de la vuelta de Ramiro. Deiber soltaba la risa con Raúl Loaiza y el encuentro daba inicio con un ruso sumiso. Tiro libre para millonarios y McAllister Silva la estrellaba contra el vertical izquierdo de Billete. Gracias a Dios me dieron la convención de cobrar, lastimosamente no pude entrar. Biconis se complicaba con un balón aéreo, pero la acción no pasaba a mayores. Recupera a millonarios en la salida y Airon del Valle exigió a Álvaro Billete en una de las más claras del primer tiempo. Ríasco se tiraba un lujo y se ganaba más de un aplauso. Henry Rojas probaba de media distancia antes del mediotiempo y Billete sin problema al tiro de esquina. El embajador salía con todo en la parte complementaria y Airon del Valle puso a festejar a los hinchas. Pero Gustavo Murillo anulaba el gol con la ayuda del asistente. Tocata de millonarios que termina primero en el horizontal. Y McAllister no perdió de vista el rebote para ponerle el primero azul. Corredor no encontraba la manera de equilibrar el juego y Billete seguía manteniendo con vida a Patriotas. Carlos Mosquera tuvo la igualdad en un mano a mano con Biconis, pero el uruguayo le ganaba el duelo al Chocuano. Fue una ahogada rápida donde le tiró la finera al paro, pero creo que estuvo muy inteligente Biconis ahí para sacar la pelota. Se retiraba Airon del Valle con una fuerte ovación y le daba paso a Chichuarango. Un invitado inesperado merodeaba por algunos segundos el césped antes del epílogo del encuentro. Andrés Felipe Cadavid se animó proyectándose al ataque y lograba armar una pared con Chichuarango. El parcero cuando toca empujar de día atrás toca, si se da en una jugada que yo logro hacer, pues bueno, bienvenido sea. Cadavid no dudó en darse el arango, quien resolvió con una pincelada para sellar el partido. El compañero Cadavid hizo su mal ataque, logro filtrarse entre dos personas. Desde donde él me la devuelve, donde me cierran tres jugadores y logro autohabilitarme pinchándola y logro rematar. Lo festejaba Chichu con la fanaticada y sus compañeros, pero con una dedicatoria especial. Bueno, para Dios y para mi abuela que me acompañó, viajó ayer en la noche para acompañarme hoy al estadio. Bueno, esto es para ella, con mucho cariño. El mejor regalo que le pudiste dar. Sí, claro, el regalo me lo dio a ella con esa sorpresa. Mientras tanto, Russo lo festejaba y le da indicaciones a Óscar Barreto, con un compromiso ya resuelto. Concluía el juego y el cupo entre los ocho era una realidad. Había que estar entre los ocho, había que ganar y esas cosas millonarias las tiene.